Lumbra Y que sin conocerte sienta que te viene algún sueño Cuando me miras a la cara siento fuego que me quema y tu lo sientes igual Y tu lo sientes igual, siempre en el suelo y en tus ojos yo veo el cielo caer Es que te pones a bailar Y si me quieres yo te quiero más Para buscarte prendo en fuego Porque no es normal que mi corazón por ti ha cambiado de dueño Y que sin conocerte sienta que te viene algún sueño So come on, come on, let the lobe into nana Siento llamas donde hubo hielo So come on, come on, set up the fire alarm In my heart of you, fire fuego So come on, come on, let the lobe into nana Heat up the room, set up the fire alarm I got the window, come on, come on In my heart of you, fire fuego I feel the fire, I when I look at you, I feel the design Please let me hold on, I wanna take you eye I wanna be your love, I wanna be your love Ch malik el gel, porque no es normal que mi corazón Porque ha cambiado de mi camino Y que sin conocerte, sienta que te viene al porqué suelo So come on, come on, like the lobin turn on Te siento jamas donde hubo hielo So come on, come on, set up the fire alarm Yeah, in my heart I feel fire fuego Come on, come on, like a love in Toronto Yeah, hit up the dome, set up the fire alarm Lock up the window, come on girl, come on Yeah, in my heart I feel fire fuego